¡Ay mamá! Los resultados al día, al instante, temprano en la mañana en este canal del Chamo Deporte. Recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita. Todos los días temprano las estadísticas y los resultados del béisbol invernal y de la NBA en este su canal, el Chamo Deporte. No te pierdas el final, que en el final están las estadísticas y los datos históricos de este video. Señores, ayer los Memphis Grizzlers vencieron 128 a 104 a los pobres Washington Wizards con Jackson Jr. 39 puntos para él, 6 rebotes, 5 triples que se han convertido en un triplista. Los Detroit Pectons son una realidad, 121 por 122. Vencieron al Hubs de Atlanta con Cunningham, 22 puntos para Cunningham, 12 rebotes, 3 asistencias para Cunningham. Que ha estado jugando muy, muy bien. Los Orlando Magic, a pesar de no tener a Banchero, pero los Pelicans no tienen a Zion. Y están débiles los Pelicans, vencieron 115 por 88. Paliza, Frank Warner, 27.5 rebotes, 6 asistencias. ¡Qué paliza le dieron a los Pelicans! Los Clippers sorprendieron al King de Sacramento, que no han estado muy bien, 107 por 98. Norman Powell, 31 puntos, 12 rebotes, 5 triples para Powell. ¡Qué mal han estado los Kings de Sacramento! Después de tener a Demar de Rosa, creímos que iban a mejorar este equipo. Señores, Brandon Millers y los Hornets vencieron al Indiana Pacers, 103 por 83. Paliza, Zurra, Salsa, 29 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 7 triples para Brandon Millers. Los triples están que arden en la NBA. Los Oklahoma City Thunder, a pesar de que ya perdieron un partido, no creen en nadie. 126 por 107 a Houston, Zurra, Salsa, Pela. 29 puntos para Jeff Humbrecht, 5 rebotes, 3 bloqueos, 4 triples para Humbrecht. En otro resultado, el Celtic, a pesar de no tener a Jalen Browns, Jason Tatum se encargó de los Brooklyn Knicks en un partido bien apretado, 33 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 5 triples para Tatum, que también ha mejorado esa faceta de los triples. Los Brooklyn Knicks no han estado jugando mal. Aquí está Mr. Triple, ahora Anthony Edwards, el hombre que está liderando los triples en la NBA. 37 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 9 triples para Anthony Edwards. 127 por 102, vencieron a Portland, Salsa. Mr. Triple doble, otra vez lo hizo. Nicolas Jockey, 30 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias para Jockey. En la victoria, 135 por 122 ante el Hicks de Miami. Rumbo al MVP, Jockey, otra vez. Y ahora está metiendo muchos puntos. El viejevo, otro viejevo que está que arde. Kevin Durant, 26 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 bloqueos, 3 triples. En la victoria de Phoenix Sun ante Dallas, Maverick, 114 por 113. Los Cleveland Cavaliers salsearon, avapullaron y amasacraron a los Golden State Warriors. Con Darío Garland, 27 puntos, 6 asistencias, 3 palones robados, 6 triples para Garland. Rompieron a los Warriors, los Knicks de Nueva York, de Carl Anthony Town, el dominicano, 116 por 94 a Milwaukee. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con Milwaukee? 32 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias para Town, 4 triples. Aquí viene el viejevo, triple doble para... Por eso es que hay que hablar de LeBron James. Este hombre es increíble. Con 39 años y 22 en la liga, 21 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias, 3 bloqueos en la victoria. 116 por 106 de los LeBron James ante los diezmados Philadelphia 76ers. Que no contaron con Tyree Maxx ni de LNB. Aquí están los líderes para el MVP. Ay mamá, Anthony Davis en el primer lugar. Jason Tatum y Nikola Jockey, Mr. Triple Doble. Cuidado con Jockey, Jockey Alexander y Donovan Mitchell. Cuidado con Jockey. Ay mamá, ay mamacita.